Vamos a ver, si estás buscando trabajo, si querés saber cómo hacer un currículum, hay una aplicación, no una página, pero una aplicación que nos trae Esteban Mañani, que parece estar buenísima. Hola Esteban. Buen día. Muy buenos días, Roberto Lourdes. Así es, el gobierno ha sacado un plan pro-emplear que lo que trata de reunir es todas las políticas referidas al empleo, al trabajo en blanco, a las capacitaciones, subsidios y demás que existen. Como mucha gente en nuestro país accede cada vez más a través de los celulares, se ha lanzado una aplicación que se llama Pro-Emplear, que está disponible tanto para Android, BlackBerry como Windows Phone. ¿Qué van a encontrar en esta aplicación? Bueno, van a encontrar cuatro secciones. Una de ellas es, buscás trabajo, ahí lo que te permite es acercarte a las oficinas de empleo más cercanas, te puede geolocalizar para decirte cuáles son las más cercanas, y allí te pueden dar orientación laboral, te van a dar también capacitaciones, qué tipo de cursos existen, vas a poder armar tu propio currículum y vas a tener toda una serie de orientaciones. Incluso en esa misma sección también tenés la posibilidad de sacar un turno online. También, específicamente para los más jóvenes de 18 a 24 años, los planes Pro-Empleo, una sección de capacitaciones con cerca de 40 actividades, los lugares más cercanos en los que van a encontrar estos centros de formación para mejorar siempre lo que puede ser el currículum vitae, y de esta manera tener más posibilidades de encontrar trabajo. Y por último existe la sección de Empresas, la que estamos viendo en verde en la pantalla, en donde los empleadores van a encontrar información acerca de cuáles son los distintos subsidios que se pueden obtener para incorporar nueva gente o incluso incorporar aprendices, obviamente por un tiempo limitado. Todo esto también con un mapa que te ubica por GPS y te permite ubicar cuáles son los centros de empleo, centros de formación más cercanos. Una excelente forma de acercar una política pública a los celulares de la gente y que de esta manera estén mucho más accesibles para todos. Más información en Twitter a través de arroba Esteban Tecno7, como siempre. Bien, Esteban, muchas gracias. Bueno, importante. Uno siempre tiene que hacer el currículum cuando hay que hacer el currículum, ¿no? O actualizarlo, exactamente. Exactamente.